Salí de México, robo para Tijuana Vivo poco deprisa, la angelina me esperaba No me imaginaba que aquello me pasara Bacan las paradas por allá llegando a playa Y vayan a tranchar junto a otros camaradas Me miran a esta tarde y se dejan ir de volada Pídeme el documento, la verdad no traeba nada Los baqueses de carro hay que darlas revisadas A ver, a ver, a ver, aquí vamos a hablar claro Porque en tu celular hay mensajes medio raros Que ella sigue buscando, tienes finta de malandro Si no quieres la bolsa, mejor que vayas hablando Soy músico oficial, yo toco en el otro lado Y compongo corridos para ganarme un centavo Pero de mi respuesta un WhatsApp había llegado A la de Curiacapora y algo que iría enviado Lo que no me dijo y de repente me esposaban Que eran cincuenta mil verdes o no me soltaban Quería aplastarme cuadros y después ahí me golpeaban Tuve que empezar rápido a ver cómo me salvaban Como si fuera magia traigo un alma con la manga Puse bien la cabeza del problema, me salvaban Y hasta con decirles que se hicieron camaradas Yo sigo en mi camino y aquí no ha pasado nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.